Amigos televidentes, amigos aficionados a las peleas de toros, ahora nos encontramos en Cerro Colorado en el establo del señor José Luis Pinto, propietario del toro Ají Colorado que este domingo 29 estará presente aquí en Chihuata protagonizando la pelea estelar contra el toro comunero de propiedad de Jacinto Velarde y Melquiades Carpio del distrito de Socavaya, esta es una bonita pelea que se ha organizado precisamente por la festividad del señor del Espíritu Santo de Chihuata vamos a recibir el saludo de José Luis Pinto, conocido por toda la afición como Pepe para toda la afición arequipeña y nos va a indicar como está el toro hasta la fecha Buenas tardes Edwin, buenas tardes a toda Arequipa con pasión y coraje gracias por la presencia vuestra acá en nuestro establo, en la casa de nuestro torito Ají Colorado gracias por apoyar siempre a la afición, tu, tu programa y todos los profesionales que trabajan contigo el toro aquí Colorado, esta pelea ya es la número, si no me equivoco, la sexta es su novena pelea si, su novena pelea, lo que pasa es que la primera pelea que tuvo el toro no cuenta porque no le hicieron cara luego tuvo una caída y actualmente Ají Colorado tiene seis peleas ganadas entonces como repito es su novena pelea oficial en Arequipa lo que nos ha gustado del toro Ají Colorado es precisamente a través de sus múltiples presentaciones que ha tenido ese afán, ese espíritu guerrero de este toro lo hemos visto peleando la última vez aquí en el Azufral después de esa pelea ahora viene esta pelea de Enchihuata ¿consideras Pepe de salir airoso? creo que estarías ya también apuntando hacia un campeonato bueno, ciertamente confiamos en nuestro animal los que conocemos la trayectoria de Ají Colorado sabemos que es un toro, como tú dijiste, guerrero que no le gusta perder, que no resigna la pelea y el toro siempre pues le gusta ganar, da el último esfuerzo por hacerlo y afortunadamente pues en las últimas peleas ha tenido una buena recuperación se ha recuperado muy bien y ahora como tú dices se está apuntando a algo grande yo por supuesto que confío en mi animal, confío en que va a ser una buena pelea porque son dos buenos toros los que se van a enfrentar en Enchihuata pero siempre con la confianza en el animal, en la preparación que nosotros le hemos dado también bien amigos, ustedes conocen, lo conocen a Pepe es un tipo que le gusta bastante las peleas de toros hoy dirigente de la asociación de toros de pelea con la humildad que siempre lo ha caracterizado y creemos que es para nosotros, los criadores de toros y todos los aficionados un aporte bastante importante dentro de lo que significa esto de las peleas de toros aquí en Arequipa, en toda nuestra región consideramos que el toro comunero es un toro también que ustedes están viendo en pantalla tanto al comunero como al toro aquí en Colorado cómo se desempeñan y cómo van entonces cordialmente queda pues invitada toda la afición arequipeña a que participe, expectando esta bonita pelea aquí en Enchihuata este domingo 29 a partir de la 1 de la tarde algunas otras palabras que quieras dar a este Pepe si no para el mensaje, a quien dedica a la pelea bueno, siempre invitamos a la gente que está cerca de nosotros especialmente quiero invitar a la gente, a los aficionados de Characato porque mi toro proviene de Characato a la familia Peralta, con quien nos une un gran vínculo amical también invito a todos mis amigos de Cerro Colorado que cada vez que el toro pelea siempre nos visitan siempre están pendientes de su preparación y el mismo día de las peleas y por supuesto a mi tierra Tia Bahia que es la tierra la que representa a Jí y sabemos que allá también tiene muy buenos seguidores muy buena cantidad de gente que lo sigue a donde va nuestro torito también estamos acá con la presencia de nuestro directo amigo Raúl Segarra conocido amplio de esta linda tradición Ducal, por el día domingo quiero mandar un saludo a toda la afición arequipeña en especial a los amigos que den por hecho que los van a estar acompañando en Enchihuata este domingo invito nuevamente a toda la afición arequipeña no van a salir defraudados muy bien Ducal, se agradece mucho tus palabras realmente son importantes para toda la afición que quiere siempre estar con aquellos que conocen de toros muy bien Pepe algo más que tú quieras agregar para cerrar esta entrevista bueno, quiero hacer mención de algo muy personal, muy familiar me refiero a la llegada de mi hermana Cecilia Pinto Valdivia con sus hijos Alexander y Ariana ellos han llegado recientemente a Arequipa y son fervientes aficionados a la zona donde viven en Norteamérica ellos difunden la tradición siempre están pendientes de los videos de los programas y de toda la información que se cuelga en internet entonces ellos han llegado a Arequipa hoy ya no han podido venir a la entrevista lamentablemente pero seguramente el domingo junto con mis padres, mis hermanos toda la familia Pinto, la familia Cornejo vamos a estar juntos alentando a nuestro toro aquí colorado muy bien amigos entonces estaremos en la tarde aquí en Chihuahua espectando estas sensacionales peleas con pasión y coraje ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.